...en Norte de Santander. Según las autoridades, los secuestradores exigen 70 millones de pesos por su liberación. El misionero se dirigía de Ábrego a la vereda Gaira, donde evangeliza la comunidad católica de esa región de la provincia de Ocaña, cuando fue interceptado por hombres armados que se lo llevaron hacia la zona montañosa. Es una persona sencilla, humilde, que ha estado trabajando en Gaira con esta bella misión. El religioso oriundo de Bucaramanga realizaba misiones espirituales en escuelas rurales de la jurisdicción de la diócesis de Ocaña, y llevaba 22 años en esa labor pastoral. El secuestrado es un señor de aproximadamente 56 años. Su nombre es Edgar Sanabria, es actualmente misionero de la diócesis de Ocaña. La comunidad católica repudió el secuestro y pidió a los captores del misionero respetar su vida. Le pedimos que la gente esa que lo tiene secuestrado, que lo suelten. Este secuestro se registró en medio de la tensión que vive la provincia de Ocaña por el paro campesino. Y continúa la búsqueda del sacerdote de Ceretén.